El coordinador de la Fundación Dr. Manuel Velasco Suárez y el primer regidor del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Dagoberto Cruz Orozco, realizarán una cena baile para la recaudación de fondos para personas de escasos recursos y brindar atención en salud y educación. Y como ustedes sabrán, la labor que trae la Fundación, no solamente en Tapachula, sino en todo el Estado, que es una labor altruista en favor de la gente que más lo necesita, y es una labor principal de la Fundación, como ustedes sabrán, es en pro de la educación y de la salud. En rueda de prensa, el funcionario municipal indicó que se busca beneficiar a 30 niños con un tratamiento de seguimiento integral. Con esto, se logra recaudar una cena y baile con actuaciones especiales como el cantante chapaneco Héctor Ruiz y Jacqueline Goldsmith. Un mayor porcentaje de gente que no alcanza de diseño, un cierto apoyo, un cierto regalo, un cierto gesto, y el mayor porcentaje que se busca es hacerlo en la forma de salud, tener ahí algo para esta gente, una silla de ruedas, una andadera, un bastón, cobertores para la gente que vive en la sierra. Entonces, esta cena baile tiene ese beneficio, tener, juntar algo. Por último, invitó al sector empresarial, a la sociedad civil, a que se unen a este proyecto y a esta cena que organiza Fundación Manuel Velasco, en la delegación Tapachula. El costo de boleto, con un valor de 300 pesos, para comprar dicho material e instrumentos. Porque el fin de esto es, entre más amigos andamos juntos y trabajando con la Fundación, yo creo que mayor va a ser la gente que va a hacer la necesidad. Y la verdad, Tony, muchas gracias por el apoyo que está hablando, de ahí cuando tú participas, muchas gracias por esto. Y aquí trabajamos de todo tipo de amigos de microempresarios o empresarios grandes de todo, ahora sí, de todo sector. Porque todos vamos a soportar, todos vamos a dar algo, en beneficios de la gente más necesitada aquí en Tapachula. Cuánta ironía que lo iba a decir, que el fuego en tus ojos es magia bendita, niña bonita mía. De eso conozco, para el mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moren.